Cuidado chicos, mi sentido de spoilers se están activando. Desde 2002 hemos tenido 6 películas, 2 reinicios y 3 hombres araña. Ahora, justo cuando el público quizás estaba un poco harto de la franquicia, Marvel llega para entregar la comedia que el público esperaba y así mantener al Hombre Araña en los cines hasta que el jodido sol explote en el cielo. Spider-Man de Regreso a Casa Tobey Maguire no lo pudo mantener en pie, Andrew Garfield no pudo levantarla, pero Tom Holland los azota en el suelo. En el genial reinicio que asume que estás al día con el universo cinematográfico de Marvel. El cual pasa por alto el origen de su historia entregándote así a un actor que no tiene cara de anciano prematuro y un villano que no tiene una conexión personal con Peter Park. Está bien, 2 de 3 no está mal. Se testigo del nuevo reinicio de Spider-Man. Él es un adolescente milenial, quien no puede estar sin su teléfono. Blogueando todo lo que hace, viéndose a sí mismo en YouTube y tiene cero paciencia para todo. Tiene todas las habilidades que conocemos de El Hombre Araña, pero incluyendo uno nuevo. Nunca confronta las consecuencias de sus acciones cuando se sale con la suya por salir de la detención. Renunciando a su equipo. Detener a la gente por error. Robar un auto. Demoler una tienda. Demoler un transbordador. O demoler la vida entera de su novia. Puedes estar seguro que este superhéroe igual se saldrá con la suya aun cuando le den una dura charla. Carajo, entre más viejo me pongo, más entiendo a J. Jonah Jameson. Lo vistes en Batman y en Birdman. Ahora prepárate para el tercer papel de Michael Keaton con alas como Vulture. Es un empleado quien es abusado por las industrias Stark y en vez de presentar una demanda en contra de un multimillonario, claramente hace lo contrario y crea un traje gigante de una ave mecánica que vuela. ¿Qué? Te mueres de aburrimiento cuando Vulture lucha contra Spider-Man en esta pelea puñetazos en CGI, pero verdaderamente te asustas cuando solo es Michael Keaton. ¿Estás asustado? Yo supongo que eres feliz que tu viejo amigo Spider-Man salió en el elevador. Perdón, tío Benny y Richard Parker, porque hay un nuevo padre ausente en esta historia y es Tony Stark. Iron Man ha regresado, como el borracho padrastro que esperabas que fuera, quien te construye un genial robótico. Enviándote a luchar a los 15. Después literalmente te llama por teléfono para regañarte, hasta que haces demasiado daño para llamar su atención. ¿En serio, Tony? Acabas de pelearte con tu mejor amigo para vigilar a los superhéroes y acabas de dejar que tu mascota superhéroe hiciera un desastre. ¿Hay alguien que le preste atención a las líneas de tiempo? Esto llega a ser tan enredado como X-Men. Así que disfruta otro Super Smash, cuyo gran éxito fue más allá, al garantizar el control del personaje de parte de dos estudios, presentando a seis guionistas y un director con solo dos películas de bajos recursos a su nombre. Carajo, es como si Sony finalmente encontrara la fórmula de cómo hacer que el universo del Hombre Araña funcione. Dejar que Marvel haga el trabajo. Protagonizan Tom, Holanda El ebrio Stark Solo los ganadores hacen drogas Chef La voz incorpóreo de Jennifer Connelly Con esa tía May me la jalo Vulture O la virtud inesperada de lanzar a Michael Keaton Técnicamente en la película Tony Ravioli Mary Pixie Jenger El Profesor Jirafales El gordito y asiático amigo que todos quieren Y ¿La mujer maravilla? Las ventajas de ser un trepador de muros ¡Qué genial poner una escena de acción dentro de un elevador! Así nada podría salirle mal a Spider-Man ahora. Mi mente es un enigma Si en México hay agua de Jamaica ¿En Jamaica hay agua de México? Extinguidos Entendí esa referencia.